Amigo mío, amigo mío, si pongo lo de mala suerte, lógicamente también buena suerte, porque Jotera, a ver, todo no es mala suerte en esta pita, ¿no? El comparador presenta... Comparando probabilidades, supersticiones de buena suerte. Toco madera porque no pase esto. Eso sí que lo he escuchado tres mil veces, tío. Encontrar y recoger un centavo. Estoy en España, no hay centavos. El número siete. Yo tenía un amigo que su número favorito era el siete y no tenía ni... Y mi amigo no sabía que el siete era un número de la suerte. Suerte del principiante. Lo de cruzarlo los dedos realmente nunca lo he entendido, pero siempre lo he hecho. Tréboles de cuatro hojas he visto muchos. El hueso era el que... ¿Era el más grande o el más pequeño? A ver. Se lo montan muchos años, lo solían sacrificar aves de forma especial. Y con eso le llamaba el hueso de la suerte, ya que dos personas pedían un deseo de... Me cagaba. Quien se queda con el lado más largo verá cumplido su deseo. No funciona así, ¿eh? Ya te digo yo que no. Charles sale en el hombro izquierdo. Puto asco, tío. Flores sobre la tumba. Claro, si en el otro no pones flores era mala suerte, aquí poner flores da buena suerte. Escupir. Esto ahora... Esto, nunca mejor dicho, ahora sí que da mala suerte. Arrojar arroz en las bodas. En verdad, vaya puto mal gasto, tío. Al menos arroz, qué barato, pero joder. La bota de un conejo. Pobre conejo. Empezar con el pie derecho. ¿Ves? Yo, por ejemplo, tengo la cama mirando para la puerta, pero siempre empiezo con el pie derecho. Decir salud cuando alguien estornuda. ¡Salud! ¡Salud! Jalar de las orejas como felicitación. Eso me parece una gilipollez. Siempre herraduras colgadas en la puerta. La luna... La luna de miel da buena suerte. Viaje posnupcial. Proviene de la huida de los tiempos de Atia, el rey de los unos. Llega el rapto del matrimonio de la hija. Supuestamente está en HD y lo veo como la mierda en las letras de abajo, tío. Bueno. El perejil. Si comes cosas con perejil, entonces... Eres de puta madre. Entrar en el nuevo hogar alzando a la novia. Besarse los novios al final de la ceremonia. Sentir un zumbido de oídos. Siento decirte que eso no es buena suerte. Eso quiere decir que te estás quedando sordo. Probablemente, pero vale. Tirar moneda a un pozo o una fuente. Eso da suerte para el pobre. Porque las recoge todas. Una pestaña caída. Entonces yo... Mañana me toca el euromillón, tú. Poner cactus en las ventanas. ¿Esto no era por tema estético? ¿Me estás jodiendo? Se quedan bonitos. Tocarla. Yo lo siento. Pero esto me parece muy mala educación. Me parece de muy mala educación. O sea, el día de la boda tengo que llevar... Algo prestado. Algo nuevo. Algo azul. Y algo viejo. Si alguna vez voy a una boda o me caso... Mi outfit... Visible va a ser... Algo prestado. Algo nuevo. Algo azul. Y algo viejo. Taparse la boca para bostedar. Lógicamente, si uno era... Si uno era... No taparse la boca, aquí es taparse la boca. El comparador, tío. No vas a ver esto. Pero... Pero... Por favor. Te has sacado dos vídeos. Y la mitad es del vídeo siguiente. Y derramar vino. ¿Derramar vino no era mala suerte? Ah, vale. Te la tienes que poner en la frente. Te bautiza en nombre del alcohol. Me gusta. Me gusta la idea. Me ha gustado la idea. Me la apunto. No es mala, eh.